Cinco minutos con el Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Qué es lo que no me gusta de mi ser? ¿Qué parte de mi vida siento que está desorientada o desubicada? ¿Qué es lo que trato de ocultar a los ojos de los demás? ¿Qué es lo que me cuesta reconocer de mi propio ser, eso que ni siquiera me gusta recordar? El primer paso es invocar al Espíritu Santo para poder verlo, y tratar de reconocerlo, mirarlo de frente. Luego, poco a poco, aceptarlo como parte de tu vida y conversar con el Espíritu Santo sobre eso. Si conversando con él, realmente puedes decirle que quisieras liberarte de eso, entonces ya has comenzado el camino de liberación. Solo es necesario que sigas pidiéndoselo cada día, y que comiences a intentar dar pequeños pasos para cambiar. Se trata de ejercitar lo que sería la virtud opuesta a eso que te desagrada. No te desanimes si vuelves a caer, si por cada paso hacia adelante das uno para atrás. Eso sucederá hasta que te convenzas de que es mejor vivir de una nueva manera y estés cómodo con esa nueva vida. Para motivarte a dar esos pasos, es bueno que te preguntes con sinceridad, ¿Qué es lo que quiero hacer crecer en mí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué estilo de vida quiero alcanzar? Pero también es indispensable que le pidas luz al Espíritu Santo para que Él te ayude a reconocer lo que debes ser. Nadie sabe mejor que Él lo que cada uno de nosotros tiene que llegar a ser. Esa identidad única y repetible que nadie puede copiar. Por eso es muy sano detenerse a pedirle a Él la luz para ver quién es uno en realidad y quién debe llegar a ser. Oración A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, que no sea confundido. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad, enséñame que tú eres el Dios de mi salvación. Oración 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 Or fulfilled Roación Oración Amén. Gracias por acompañarme. Hasta mañana.